¿Qué es la iniciativa mexicana de seguridad vial? La iniciativa mexicana de seguridad vial, que te repito, es de los tres órdenes de gobierno que involucra al sector privado y a la sociedad civil, está movilizando una serie de acciones sistemáticas en muchos lugares de la República que ustedes conocerán, como las intervenciones para control de sobriedad en conductores, la protección de niños pasajeros en vehículos de motor, el uso de cinturones de seguridad. Y acá a veces hay más campañas y más movimiento social alrededor de este tema tan importante. Fíjate que en Europa entera, en el año 2000, se propusieron reducir este problema en salud pública porque morían muchas personas, en España, en Francia, morían 16 mil, 17 mil franceses cada año. Y se propusieron una serie de acciones como las que componen la iniciativa mexicana de seguridad vial y durante 10 años todos los países de la comunidad europea empezaron a trabajar, a homologar, por ejemplo, sus sistemas de emisión de licencias, para que todos los que quieren obtener una licencia tengan exámenes teóricos, exámenes prácticos y de habilidades en campo y que sean los mismos tipos de licencia y que puedan ser válidas de un país a otro. Se pusieron a trabajar juntos para meter controles de velocidad en los caminos y en las carreteras y que en las ciudades la policía realmente detuviera a aquellos que van muy rápido porque a mayor velocidad, mayor riesgo de causar daños y lesiones severas. Entonces se propusieron y demostraron al mundo entero que este que era antes un grave problema de salud pública, dado los patrones de movilidad, se pudo contener.